La ley de fronterizas no perdona nacionalidad y es que en tiempos de pandemia, Estados Unidos reforzó las leyes aduanales donde solamente podrán ingresar quienes sean nacionales americanos, residentes o que por alguna causa extraordinaria se requieran cruzar por emergencia. Para los migrantes, la cantidad de deportaciones registradas en 2019 a nivel república fueron más de 208 mil repatriados, donde se estima que cada población manejaban oficios diferentes en el país vecino. En cuanto a migrantes provenientes de otras entidades, México ha podido rescatar alrededor de 280 mil en el ciclo 2019, provenientes principalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador. De acuerdo a la información propiciada por la Secretaría de Gobernación, dentro de los periodos 2018-2019, se registró un aumento de extranjeros devueltos por la autoridad mexicana de 115 mil a más de 149 mil personas. Una de las entidades con mayor incidencia fueron Chiapas, Veracruz, Tabasco, Coahuila, entre otros. Que son puros mexicanos. Los otros son rescate a migrantes de otras nacionalidades. Lo que preguntaba usted sobre la lista de aquí, igual va a haber otro flujo migratorio como lo refirió el delegado. En cuestión de que ahorita por el COVID estamos dando un oficio de salida por 20 días voluntariamente a los extranjeros. Por eso puede haber más flujo migratorio aquí. En cuanto a los datos de San Luis Recolorado, se estima que desde inicios de 2020 a la fecha han sido alrededor de 3.800 repatriados deportados y 120 migrantes de diferentes países. La información propiciada por la Casa Migrante de la Divina Providencia manifiesta que ha sido más de 1.500 migrantes que esperan en la lista para cruzar hacia el país americano. Y el resto son provenientes de diferentes países sudamericanos en su mayoría. A los que han corrido con mejor suerte han sido los cubanos. La mayor parte de mexicanos y centroamericanos han sido devueltos de febrero y marzo. Sin embargo, el comentario que de manera personal realizó Martín Salgado es que bajo las leyes migratorias y el COVID-19 podría ser casi un hecho de que en este 2020 ningún migrante en lo que respecta por la vida ilegal pueda tener la oportunidad de cruzar hacia Estados Unidos, lo que podría mostrar un panorama preocupante para los migrantes varados que por cualquiera de sus causas buscan mejores oportunidades de vida. Julio Espinosa, Meganoticias.